una vez que expandimos el tubo y colocamos los accesorios no es necesario esperar para hacer la prueba de presión colocando el casquillo que sujeta el accesorio podemos proceder inmediatamente a hacer la prueba de presión ya sea inyectando agua o aire gracias por vernos no se pierda más vídeos como este en nuestro canal de youtube y